Mira, me metí en el INEM después de seis horas en la cola. No está pagado, ¿eh? Cuando me meto en el INEM me atendí a una mujer de estas simpáticas, agradable. ¿Las conocéis? Estas señoras con unas ganas de trabajar. Una viveza en la cara. ¿Sabéis qué te digo, no? Con varices en los ojos. A ver cómo lo explico esto sin que suene guarrete. Con un peste a coñeta vieja. ¿Sabéis lo que es eso? Aquí no en Villena porque soy maravilloso. Pero a las mujeres mayores les gotean pavo, ¿eh? Seis horas sentan en una silla. Eso no tiene a Lady que soporte, ¿eh? Mira a la tía entre la cara que tenía de fea. La caló casi a LELINEM, el peste a coñeta. Digo, vaya mojón de trabajo que me va a buscar esta tía. ¿Era fea? Digo, Miki, acércate y dile un piropo. Porque tú a una mujer fea le dices un piropo y se viene arriba como los pavos. Me acerqué a la del INEM. ¿Sabéis cómo me acerqué? Fíjate si era fea que me acerqué como los caballos en feria. De lado para no mirarla. Cuando estoy a un metro de la silla le tiré un polvorón estruado. Como no lo coño, digo, el mandrino tiene hambre. No muerde. Mira. Y cuando estoy al lado de la mesa del INEM, la miré a los ojos y con todo el arte que tenemos los andaluces. Mira, la miré a la cara y digo, señora, le ha puesto el ayuntamiento de roquetas de mapa decorar. Porque no se puede ser más bonita que tú. Ole, ole y ole. Mi arma, ole. Sale rosa. Pero de sal gruesa, gorda. Mira, que eres capaz de tener dos a la vez. Vas a reventar, hija. Cuando me ha tocado tu mesa se tenían que apagar las luces del INEM porque tú tienes dos ojos que son dos luceros. Que hubieran iluminado los pasillos hasta llegar tu mesa correspondiente. Ole. No veas las palmas que le daba el potorro a la mesa. Mira, tuvimos que echar serrín porque se rebalaban los niños. Digo, ya. Ya la tía se enfadó, ¿eh? Me dice, ¿tienes vida laboral? Digo, eh, que yo soy de Cádiz, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Mira cómo se ríe el hija puta. Dice, ¿algún trabajo que te gusta? Digo, de boya, para dar vuelta a los barcos en la playa. Mira. ¿A mí qué me va a gustar? Dice, fuera de aquí, tardaremos en llamarte. Digo, me voy preocupado. Niña, a los cuatro años me llamó, no me dio tiempo de iniciar el currículum. No, pero encontré una foto que me llenara a mí. ¿Sabes lo que te digo? Cojo el teléfono, yo vivía en Almería. ¿Conocéis cómo hablan? Esto que lo que es, flores, macarrones, ¿qué? Cojo el teléfono, digo, ¿quién es? Dice, soy la del INEM. Digo, ¿qué es lo que quieres? Dice, te he encontrado una oferta laboral. Digo, yo que te echo a ti. Cuatro millones de parados. Y me tiene que llamar a mí, tía. Dice, es que es una multinacional. Digo, ¿dónde? ¿En el Telepizza, en el McDonald's, en el Burger King? ¿Eh? ¿Se puede ser más feliz que un gordo en un foster en Hollywood? Dice, pues no sé si te va a gustar. Digo, ¿dónde es? Dice, en Naturhaus. Digo, ¿Naturhaus para qué? Dice, para la foto desde antes.